Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de este ciclo de conversaciones Juntos Bajo el Mismo Universo. Primeramente, agradecer a la ilustre Municipalidad de Angol, al Departamento de Extensión y Comunicaciones del DEM, Universidad de la Frontera C de Angol, a la Fundación Astrolab, a la productora Frontera Sur y a la Fundación Yepun. Soy Nadia Valenzuela Fuentes, soy profesora de la Escuela Hermanos Carrera y estoy aquí el día de hoy con otro gran invitado. En este ciclo de conversaciones Bajo el Mismo Universo. Nuestro invitado es un astrónomo chileno, doctor en astronomía por la Universidad de Arizona, Premio Nacional de Ciencias Exactas en el año 2015, investigador principal del proyecto Calanto Lolo, lugar donde se desarrolló un estudio sobre supernovas y esta investigación fue la que condujo directamente al descubrimiento en 1998 de la aceleración del universo y de la existencia de un nuevo componente de la energía oscura que constituye aproximadamente el 70% de toda la energía del universo. Además, don Mario es vicepresidente y jefe de la misión para el autorio Aura en Chile, presidente de la Fundación Chilena de Astronomía. ¿Y saben qué? Actualmente hay un asteroide que lleva su apellido. Le damos la bienvenida a Mario Amuy. Muchas gracias, don Mario, por estar conversando con nosotros tanto tiempo. ¿Cómo ha estado usted? Muy bien, profesora Nadia Valenzuela. Qué gusto de verla nuevamente. La última vez que nos vimos fue en el Cerro Pachón, cuando fuimos a visitar la construcción del Observatorio Vera Rubin. Así que un gusto verla en esa oportunidad. Usted está acompañada de cuatro estudiantes del colegio y feliz de estar conversando con usted nuevamente. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación, don Mario. Y principalmente queremos conocer un poco más acerca de su trabajo, acerca de lo que usted hace, un poquito también la parte personal, hablemos quizás de sus compañeros de vida, de sus dos grandes compañeros de vida, de Benito y Tigre, ¿no es cierto? Así que vamos a comenzar con la primera pregunta. Esta pregunta siempre se la hago a todos los invitados. Don Mario, ¿cómo nace el interés de dedicarse a la astronomía y decidir investigar el universo? Lo mío es genético, profesora. Desde muy chico, yo ya estaba mirando el cielo, interesándome en saber qué hay más allá de la Tierra. Me interesaba mucho saber si había vida inteligente en el universo. Y ese era el tipo de preguntas que me hacía bien chico. Ya a los nueve años me subía al techo de mi casa, con los vinculares que me prestaba a mi papá, a buscar cometas. No encontré ningún cometa, pero aprendí a enamorarme del cielo. Desde muy pequeñito, don Mario. Sí, así es. Por eso yo digo como genético, como que lo traía conmigo. Siempre me costaba la noche pensando en darle la mano a un alienígena. ¡Qué maravilloso! Oiga, don Mario, y usted, hablando de alienígena, ¿usted piensa que habrá vida inteligente en otros lugares del espacio? Esa es la pregunta, el millón. Es cierto que nuestro planeta orbita una estrella, junto, y nuestra propia, nuestra galaxia tiene 200.000 millones de estrellas, muchas de ellas parecidas al Sol. Y nuestra galaxia, una más en 100.000 millones. Entonces, si uno considera la cantidad de metros cuadrados, o metros cúbicos que tiene el universo, uno naturalmente tiende a pensar, si se dio aquí, en este pequeño rincón del universo, y siendo el universo tan grande, ¿por qué no debiera haberse dado en otra parte, en otro lugar? Eso es lo natural. Cuesta pensar que seamos los únicos seres inteligentes en el universo. Pero, por otro lado, no tenemos ninguna evidencia científica de que exista vida. Se ha buscado, no se ha encontrado, eso no significa que no exista. Pero, por otro lado, si uno mira lo complejo que es formar la molécula del ADN, que es la base de la vida, en lo que está ahí en el centro, en el núcleo de nuestras células, en nuestro cuerpo, es una molécula súper compleja. La famosa molécula de doble hélice, donde están nuestros genes. Y uno se pregunta, ¿cómo el universo fue capaz de producir esa molécula que además se autorreplica? Que permite que un individuo se junte con otro individuo, produzca una descendencia, y que esa descendencia vaya evolucionando y perfeccionándose en el tiempo. La verdad es que es tan improbable que se forme esa molécula que a pesar de que el universo es muy grande, si la probabilidad para que esa molécula se forme es muy chica, puede que seamos los únicos. ¡Oh, qué hermoso! Sí, realmente es todo un tema, yo creo que, como usted decía, es la pregunta del millón. Pero sea así, haya vida o no haya vida, yo creo que nunca hay que dejar de cuestionarse y nunca hay que dejar de hacerse estas preguntas, ¿no es cierto? Que nos ingrandense como... Y buscar, sí. Y buscar, seguir buscando. Si uno no la encuentra la primera, la vida... Alguien decía, es como si yo tomara, no sé, un balde, un balde común y corriente, y lo meto al mar, ¿qué es lo que voy a sacar? Voy a sacar agua. Pero no necesariamente voy a sacar un pescado. Claro. Entonces, pero puede que después de muchos intentos de meter el balde al mar, saque un pescado. Entonces, por muchos baldes que hayamos sumergido en el universo, buscando vida, y no la hayamos encontrado, no significa que no exista. Exactamente. Hay que seguir buscando e investigando. Es un gran desafío para las nuevas generaciones. Sí, y hay que pensar, profesora, y usted lo sabe, usted estuvo conmigo visitando el observatorio que se está construyendo ahí en el Cerro Pachón, el Observatorio Vera Rubin, un telescopio que va a comenzar a operar en el año 2023, que va a hacer un mapeo completo del cielo durante 10 años, y va a encontrar muchos lugares, muchas estrellas en donde hay planetas parecidos a la Tierra. Por lo tanto, esa va a ser una fuente inagotable, prácticamente, de información para ir después con los telescopios más grandes, con el telescopio de 40 metros, que se está construyendo ahí en el Cerro Hermazones, en Antofagasta. Después con esos telescopios gigantescos que hacen zoom, se puede ir a mirar esos planetas que va a descubrir el Observatorio Vera Rubin, y se va a poder investigar si es que esos planetas tienen características de actividad biológica. Así que la invitación es para que sus alumnos del Colegio Angol, hermanos Carrera, se entusiasmen por la ciencia, y que puedan darse cuenta que con sus propias manos pueden meter este balde en este océano, y encontrar la respuesta a esa pregunta, la pregunta del millón. Don Mario, ¿qué se siente saber que en este tremendo universo anda un asteroide que lleva su apellido? Bueno, mucho orgullo, la verdad es que ese fue un regalo que me hizo un astrónomo español, que leyó un libro de divulgación que escribí junto al profesor José Maza hace más de 10 años, y le gustó mucho el libro, y fue tanto su afecto que nos regaló a cada uno de nosotros un asteroide con nuestro nombre. Y bueno, es un asteroide chiquitito, de unos pocos kilómetros, que orbita en torno al Sol, está entre la órbita de Marte y la Tierra, se demora cerca de tres años en dar una vuelta. Y bueno, ojalá pudiera algún día ir a visitar el asteroide con mi apellido, pero por ahora le saco pica a mis amigos, porque les digo que si son buena onda, les voy a prestar el asteroide para que pasen unas vacaciones en el verano. Claro, súper bien. Y ahí espero estar también ahí por don Mario, yo. Es que usted es muy buena onda, profesora. Usted ya tiene asegurado el viaje, no le puedo asegurar el viaje, pero sí le puedo asegurar el lugar de destino que es el asteroide. Ay, qué bien, me parece. Capaz que se encuentre con el precipito. Sí, pues, capaz en una de esas. Sí, sí, ese libro inolvidable. Maravilloso. Mire, don Mario, por lo que hemos leído acerca de su trabajo, uno de los temas que más lo apasionan a usted es la expansión acelerada del universo y la supernova, ¿no es cierto? Acerca de eso, usted hizo una tremenda investigación y como decíamos al inicio de la entrevista, esa investigación llevó a que un grupo de astrónomos se ganaran un premio Nobel. Claro. Así es, está muy bien informada, profesora. Sí, nada, feliz de haber contribuido desde Chile, junto con otros colegas, por supuesto, estas cosas uno no las hace solo, a haber sentado las bases para ese gran descubrimiento de la expansión acelerada del universo, que, como usted dijo en la introducción, significa que tiene que haber una energía que lo impulse, se llama energía oscura, y es el 70% de la energía del universo. Así es que el descubrimiento que se realizó en el año 1998 vino a revolucionar la astrofísica y la cosmología. Así que feliz de haber sido parte de ese proceso que condujo a ese gran descubrimiento que fue reconocido con el premio Nobel en el año 2011. Y ahí, pucha, tengo tantas historias, algún día escribiré algún libro de la mística con la cual trabajamos, fueron astrónomos del Cerro Tololo y también de la Universidad de Chile, del Cerro Calán. Y ahí hay grandes personajes, grandes amigos entrañables que hicieron posible el éxito de un proyecto bien modesto en sus inicios, se llamó el proyecto Calanto Lolo, y que logró descubrir cerca de 50 supernovas y las calibró con tal precisión que no existía hasta ese momento para poder medir distancia en el universo. En el fondo las supernovas fueron como una especie de barra de medir distancia, como el metro. Y la calibramos tan bien que después vinieron dos grupos de astrónomos que usaron esta barra de medir, la aplicaron a supernovas mucho más distantes, y ahí se dieron cuenta que el universo, a diferencia de lo que decía Einstein, que debería frenarse, debería frenarse, pero debería expandirse, irse, pero frenándose cada vez más lento. Encontramos a todo lo contrario, que el universo se expande, pero va a ser cada vez más rápido. Sí. Don Mario, ¿a usted le atrae más ahora hacer investigación científica o prefiere más la divulgación científica? ¿O a qué está enfocado ahora Mario Amoy? Ninguna de las dos, ninguna de las anteriores. ¿Ya? No, todas las anteriores. Mire, mi tiempo y día lo dedico principalmente a la oficina corporativa del Observatorio Aura en Chile. Por lo tanto es un trabajo netamente administrativo, pero superinteresante porque es responsable de la construcción del telescopio Vera Rubin, también es responsable de la operación del telescopio Gemini, que está ahí en el Cerro Pachón, entre otros telescopios. Así que ahí se me va casi todo el tiempo. El fin de semana lo dedico a investigar, y de hecho acabo de publicar un artículo científico sobre lo que se llama la constante de Hubble, que es un parámetro que mide a qué tasa, a qué ritmo se está expandiendo el universo. Y para eso tengo que encontrar horas en el fin de semana para poder hacerlo. Y la divulgación la hago en la semana. De repente hago un poquito la cimarra del trabajo que tengo con Aura, y ocupo unas horitas por ahí en la semana para dar clases o charlas. Y de hecho ayer dimos una charla muy bonita con un joven astrónomo, José Utreras, para un colegio en Vilcún, cerca de Engol. Y ahí dimos una charla sobre agujeros negros. Así que ahí busco los espacios para hacer un poco de las tres cosas, divulgación, investigación y administración. Eso. Harto trabajo, don Mario. Sí, la verdad es que es harto trabajo. De repente cuesta encontrar así las horas como para decir, uy, qué rico, puedo descansar y no tengo que, no tengo la presión de que tengo que entregar un informe. Cuesta encontrar esos momentos. Pero bueno, es parte de la pasión, ¿o no, profesora? Usted también, usted también es incansable. Sí, reconforta el alma. Sí, le da sentido a la existencia, a la vida, al estar haciendo cosas que ayuden a los demás. Y usted es la campeona de eso. Yo soy una sombra al lado suyo. Yo trato de traspasar mis conocimientos a los demás, a los jóvenes sobre todo, a los más chicos, pero no le hago ni la sombra al trabajo suyo. Gran labor que tenemos los profesores y más en este tiempo. Ha sido un poco agotador, pero bien gratificante, bien, de mucho aprendizaje. Una jornada, un año, yo creo que va a pasar a la historia, porque ha sido un año de mucho aprendizaje. Pero acá estamos, enseñándole a los niños a que sigan haciéndose preguntas, a que nunca dejen de aprender. Y en base a eso, Mario, ¿por qué los seres humanos tratamos de buscar preguntas en el cielo, a tantas incógnitas que existen aquí en la Tierra? ¿A qué lo atribuye usted eso? Bueno, tenemos una característica que no es exclusiva del ser humano, pero que está muy marcada, que es la curiosidad, ¿no es cierto? Nosotros además tenemos una característica que aparentemente no la tienen los demás animales, que es la capacidad del pensamiento abstracto. Y cuando uno junta curiosidad con pensamiento abstracto, surgen las preguntas. Las preguntas y el intento de responderlas. Y hemos desarrollado, bueno, después de miles de años de evolución, la metodología científica que permite responder esas preguntas que se ha hecho el ser humano por siglos, pero con una metodología basada en la evidencia. ¿Qué quiero decir con esto? El ser humano se hizo muchas preguntas durante muchos siglos, pero planteaba hipótesis, posibles respuestas, pero no tenía cómo testear. ¿Cómo verificar si esa idea, esa teoría, esa hipótesis era correcta o no? Hasta que aparecieron en el Renacimiento los primeros pensadores que dijeron, bueno, para responder esta pregunta hay que hacer un experimento. Y le vamos a preguntar a la naturaleza la pregunta. Y le vamos a pedir a la naturaleza que nos responda esa pregunta por la vía de los experimentos. Ahí están los grandes representantes de esos movimientos revolucionarios como Galileo Galilei, que se le retrata lanzando una bolita desde la torre de Pisa y midiendo la velocidad y el tiempo que se muere en caer la bolita al piso. Y ahí entonces comienzan a establecerse leyes de la naturaleza. Y las leyes de la naturaleza, que aparentemente algunas son tan disasunidas de otras, de repente llega un genio como Newton y las une bajo una sola teoría, un solo paraguas. Y ahí surge la teoría de la gravitación. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que el ser humano tiene, bueno, la posibilidad, la ventaja de poder hacerse preguntas y responderlas de manera lo más objetiva posible, por medio de la evidencia empírica, por la vía de la evidencia experimental. Y eso es lo que nos ha permitido dar un tremendo salto en el conocimiento. Porque ya no hacemos solo filosofía, no solo nos hacemos preguntas, sino que además las podemos responder de manera objetiva. Y detrás de todo eso está esa curiosidad innata que tenemos todos detrás. Y ese proceso es muy bonito, profesora, porque usted sabe lo hermoso que es el placer que da a entender algo. Sí. Y entender es la invitación que uno, usted y yo, tratamos de hacerle a los jóvenes. Les presentamos el universo, les presentamos la naturaleza, los invitamos a que se hagan preguntas, los invitamos a que les mostramos caminos como para poder hacer, encontrar respuestas a esas preguntas. Y en ese proceso tan lindo, las personas van ocupando, estrujando, todas las neuronas. Y en ese proceso aparece la respuesta. O pueden aparecer otras nuevas preguntas. Lo cual no está nada de mal. Que bueno, bienvenida sea. Pero todo ese proceso de pensamiento, de entender, y es muy fascinante, muy bonito, es un homenaje que nosotros podemos hacerle a este regalo que nos dio la naturaleza, que es la conciencia. La capacidad del pensamiento abstracto. Don Mario, nosotros acá en la región, el 14 de diciembre del 2020, tenemos un tremendo evento astronómico. Vamos a vivenciar el eclipse, ¿no es cierto? ¿Cómo hay algún tipo de cambio de planes, Don Mario? ¿Qué oportunidades cree usted que este evento va a brindar a la gente de la zona, principalmente a los niños, y obviamente a todos los científicos que puedan asistir, o que lo puedan ir visibilizando a través de las redes sociales? Bueno, hemos, como estamos en época de pandemia, y la región de la Araucanía, algunas comunas están en cuarentena, hemos tratado de hacer todo lo posible para correr el eclipse para el 2021. Pero no nos ha resultado. Y también lo estamos tratando de correr para la noche, pero tampoco nos ha resultado. Así es que, nada, estamos cruzando los dedos para que la pandemia afloje, para eso es importante la disciplina, la colaboración de todas las personas de la región de la Araucanía y de los ríos, para que se levante la cuarentena y puedan recibir a muchos turistas que están ansiosos por ver este fenómeno, tener este encuentro con la naturaleza, como probablemente ningún otro fenómeno natural nos deleite tanto. Y ojalá que que podamos encontrarnos, quizás con un cierto distancia social, no tan achoclonado como estuvimos el año pasado en el norte de Chile. En el norte. Y para no perdernos una oportunidad que no se va a repetir en 28 años. El próximo eclipse total de sol, según mi libro, los que han invitado a verlo, tiene una tablita al final donde se presentan todos los eclipses totales de sol desde el ya la la fundación de la República de Chile en 1810 hasta fines de este siglo. Y el próximo eclipse total de sol es el año 2048, profesora. Yo voy a tener 88 años, tendría que viajar a la región de Aysén y va a durar 3 minutos 20 segundos. Así que tratemos de ir a disfrutar del eclipse de la Araucanía y de los ríos este 14 de diciembre de 2020 a la 1 de la tarde. Ojalá que se den todas las condiciones, Don Mario, los niños acá están muy ansiosos, las familias, la comuna, la región en sí estaba muy contento tratando de de recibir a toda esta gente que venía y que va a venir de hecho a observar el eclipse. Don Mario, para ir terminando, ¿cómo está Tigre y Benito? Ah, mis regalones. Bien, bueno, mira, bien, Benito nos dejó hace algunos años a temprana edad, su hermano Tigre lo representa muy bien y además llegaron a nuestra casa dos otras dos otros regalones, una regalona que se llama Luna y el otro que se llama Romeo. Así que tenemos la gran fortuna de tener tres gatitos en nuestra casa que en época de cuarentena no sabe, profesora, la gran compañía que han resultado ser. Luna, Tigre y Romeo. Y Romeo. Qué bien, sí, los animales son una enorme compañía. Sí, y por Dios que hay que cuidar el medio ambiente cuando uno tiene gatos o perros o mascotas que conviven con uno y son parte de la familia, uno no puede evitar pensar la suerte o la mala suerte o la mala fortuna que tienen animales que viven en la naturaleza y que sufren las consecuencias del cambio climático y del daño que nosotros le hacemos al hábitat, a nuestro medio ambiente. y ese es un llamado de de urgencia que tenemos de parte de la naturaleza, ¿no es cierto, profesora? Tenemos que cuidarla, este es el único hogar que tenemos, somos curiosos, queremos ir a la luna, queremos ir a Marte, pero son lugares muy inóspitos para nosotros, no hay oxígeno, no hay agua o hay muy poquita agua, por lo tanto este es nuestra casa y hay que cuidarla mucho y eso significa cuidar la naturaleza, el medio ambiente, fauna, flora. Todo lo que nos rodea, todo nuestro ecosistema. Todo nuestro ecosistema que es tan frágil, si uno mira la tierra de afuera, en realidad la biósfera es una capita súper delgada de la tierra y nosotros vivimos entre el nivel del mar y digamos cinco kilómetros, cinco mil metros y en esos cinco kilómetros donde pasa todo y ha pasado toda la historia y esa delgadísima capita de atmósfera, agua, tierra es la que nos cobija y es la que hay que cuidar. Exactamente, un gran mensaje entonces para las futuras generaciones y para las generaciones actuales también a cuidar todo nuestro hermoso planetas que es muy maravilloso don Mario. Sí, exactamente profesora, el desierto por un lado es maravilloso, el sur de Chile, los glaciares, los volcanes, en fin, hay demasiada belleza a nuestro alrededor y a veces nos olvidamos de respetarla. muchas gracias don Mario, un honor haber estado con usted conversando desde febrero que no nos veíamos así que muy agradecida le mando un abrazo enorme y tengamos fe en que todo esto se va a solucionar y que vamos a poder vernos para el eclipse en diciembre aquí en la región. así que un abrazo cariños y seguimos en contacto que esté muy bien. Muchas gracias profesora, un gran abrazo y saludo a sus alumnos y alumnas. Muchas gracias muchas gracias don Mario que esté muy bien.